Manuel Giovanni, Secretario Tesorero del Sindicato de Obreros del Estado Apure. En el día de hoy, 16 de noviembre, los trabajadores del Ejecutivo regional, tanto empleados, obreros, jubilados, cansados de no tener una respuesta satisfactoria por parte del patrono, donde se nos adeuda a nosotros aproximadamente con el día de hoy seis quincenas, tres meses de estatique, tres bonos vacacionales. Hasta el momento no hay una respuesta satisfactoria de cuándo nosotros vamos a cobrar nuestro bono de fin de año. El Ejecutivo regional no se reúne con la parte sindical. Hemos decidido en el día de hoy tomar las calles pacíficamente a través de esta quema de caucho para que el gobernador de su Alberto Aguilar Tegame, conjuntamente con el circuito administrativo, entienda que aquí está una masa trabajadora, que las neveras están vacías. ¿Hasta cuándo, ciudadano gobernador, usted nos haga respuesta a este pueblo apureño que está asqueado, muerto de hambre hasta estas alturas y no tenemos respuesta por parte del Ejecutivo regional? No nos paga, no quiere sentar con nosotros. Por eso no hay un representante por el Ejecutivo regional y hoy hemos salido a la calle. A partir de hoy saldremos a la calle pacíficamente, arreciando más, hasta tanto, tengamos una respuesta satisfactoria por parte del circuito administrativo del Estado. El día jueves está programada una protesta cívica, ¿se va a unir a los maestros? Sí, en el día jueves, conjuntamente con los maestros, los empleados y los obreros, haremos una gran concentración. Esto es antesala a lo que se viene, en virtud de no tener una respuesta satisfactoria de nuestros aguinados, de nuestros bonos de alimentación, de nuestras quincenas. Estamos convocando para el día jueves 18 a toda la población apureña, a que nos concentremos en la Plaza Bolívar, a esa gran contundencia marcha, a Lorza, Mantecal, a Chagua, a Viruaca, a Pedro Camejo, para que se venga a San Fernando, para que aquí le hagamos un llamado y una marcha contundente, una presión contundente a este gobierno regional irresponsable en Malapaga que hasta el momento no nos quiere cancelar a nosotros. Ahora, Giovanni, ¿cómo afecta a los trabajadores de la gobernación cinco quincenas sin cobrar tres meses de estatique cuando el Estado, la gobernación, el primer empleador de la entidad llanera? ¿Cómo afecta, digamos, a cada trabajador cinco quincenas sin cobrar, equitativamente dos meses y medio sin cobrar? Afecta desde todo punto de vista. La economía estadal está paralizada totalmente, porque, como tú lo has dicho, 33 mil empleados, obreros y educadores que dependemos de la gobernación, somos los que movemos prácticamente la economía del Estado y la gobernación, no cancelando a nosotros, está paralizada toda la economía del Estado, tanto los buhoneros, los comercios, tanto los taxistas, los mototaxistas, toda la economía, los comerciantes informales, toda la economía está paralizada, no se ve una alegría navideña por los momentos, porque hasta el momento no tenemos ni siquiera la expectativa de cuándo cobran nosotros nuestros aguinaros.